Sonia Núñez 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 Una vez que hice esto, paso a la hoja. Comienzo con verde musgo. Les cuento cómo hago yo una hoja. Trazo la nervadura y comienzo a estirar la pintura hasta donde llegue. La hago de un lado, del centro hacia afuera, y del otro lado empiezo de afuera hacia adentro. Estirando sin necesidad de llegar nuevamente al otro punto de la nervadura. Tomo el verde manzana y vuelvo a pasar en el sector de la nervadura. Estiro la pintura y me voy hacia el otro lado. Al hacer esta temática, le estoy dando luz y sombra a mi hoja de forma prácticamente directa. Una vez que coloqué el verde manzana, voy al blanco. En todo momento yo no limpie el pincel. Me agrada que quede algo del color para que cuando lo aplico se matice. Entonces ahí le proporciono luz. Una vez que terminé mi hoja, hago todas por supuesto primero, limpio mi pincel, lo enjuago y voy al blanco pleno. Tomo blanco y comienzo a dar una base plena sobre el pétalo. Además de decirles que tienen un alto poder cubritivo, la carta de colores es bien amplia. Una vez que le doy base blanca a mis pétalos, voy a empezar a trabajar con un color que se llama celeste bandera. Limpio mi pincel, todo el tiempo nada más lo limpio. Tomo celeste bandera en menor cantidad y lo coloco desde el centro y voy estirando en forma de raya. Una vez que yo consigo esto, no necesito que quede parejo. Estamos hablando que la tela donde trabajé es un lienzo. Entonces está bien que también sea una cosa un poco más rústica. Estiro y dejo secar. Avanzo, voy al segundo paso. Como verán, miren la tela como la despego. Y sigo con este otro paso. Acá yo ya tengo mi tela, mi trabajo, todo pintado. Ya hice los arcillos, terminé acá y el centro lo hice emponceado con un toque de amarillo. ¿Qué es lo que quiero mostrarles acá? ¿Cómo vamos a colocar la termolina lechosa? La termolina lechosa la aplicamos con un pincel del lado del revés. En todo el borde del trabajo, ¿sí? Y lo dejamos secar más o menos dos horas. En ese momento voy a trabajar con el glitter dorado. Este es un producto nuevo que nos sirve para hacer todo tipo de orillas y trabajar. Tiene un pico dosificador. Nos permite trabajar bordes sin necesidad de hacer costura. ¿Ven cómo lo voy aplicando? De esta forma. Voy a agregar detalles sobre las hojas. Porque las partes interiores, que son estas, que estoy marcando ahora, son las que luego yo con una tijera de uñas, curvita, voy a recortar. Cuando yo ya termino este paso, el trabajo me queda así. Acá yo ya comencé a cortar. Y les muestro este sector. Acá ya está terminado. ¿Y cómo coloco? Ya tiene la termolina, está seca. Y comienzo con la tijerita de uñas a recortar. Y van a poder observar ustedes que al haber puesto termolina y colocar esta pintura, que es una goma, que se fija perfectamente en las telas de algodón, tiene un poder de adherencia impresionante sobre las telas de algodón. Así que podemos hacer todo tipo de calado, imitarnos un richelier, queda fantástico. Sí, sí, sí. Y siempre cortar con una tijerita así de uñas. Sí, es mejor una tijerita curva, porque es como que nos va ayudando en la ondita. Claro, porque estás haciendo la ondita, claro. Y entonces es mucho más sencillo. Precioso, muy lindo trabajo. Bueno, me alegro que te haya gustado. Muy bonito, la verdad, precioso. Viste la mesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte lo pueden hacer en cuatro esquinas y queda fantástico. Precioso, precioso. Bueno, Norma. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Buen viaje y muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Ahora seguimos con Silvina Buquete, que nos hace un cuadro en cestería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!